capítulo romano 6.15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien Dios perdón a quien obedeceis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia pero que fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor siéntese por favor así como está sentadito cierre sus lindos ojos y dígale al Señor que le hable esta tarde Padre en el nombre de Jesús bendícenos con tu buena palabra me aparto de este altar para que seas tú bendiciendo nuestras vidas a través de tu santa palabra instruye, corrige, redargulle exhorta, reprende consuela y edifica pero sobre todo convence de pecado y sigue Dios añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén el peligro y la bendición de la dispensación de la gracia Amén ese es el tema esta tarde el peligro y la bendición de la dispensación de la gracia teológicamente el tiempo en el que Dios ha tratado con el hombre en etapas distintas y a través de diferentes medios y a través de diferentes personajes a este tiempo teológicamente se le conoce como las siete dispensaciones estas se enumeran de esta manera solo las voy a mencionar y nos vamos a detener en esta que es la dispensación de la gracia pero las siete dispensaciones se componen o se forman así la primera es la dispensación de la inocencia el ser humano fue creado en un estado de pureza y santidad sin pecado era inocente pero cuando el hombre peca el hombre traspasa el mandamiento de Dios el hombre cae de lo que es la inocencia y entra a un periodo de conciencia la segunda dispensación se le conoce como la dispensación de la conciencia pero esta dispensación pasa y es el periodo donde los hombres lo que hacen ya lo hacen con conocimiento de causa y termina esta dispensación y luego de la dispensación de la conciencia entramos a la tercera dispensación que se le conoce la dispensación del gobierno humano donde los hombres empezaron a organizarse a gobernar la tierra y fue en esta época donde se conspira y se construye la torre de Babel pasado esta dispensación entramos a otra dispensación que se le conoce como la dispensación de la promesa cuando Dios le promete a Abraham un hijo y por ende más tarde nace un muchacho llamado Isaac y usted conoce la historia después de la dispensación de la promesa entramos a la quinta dispensación que esta hermanos se dicta y empieza a funcionar desde el momento en que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida a esta dispensación se le conoce como la dispensación legal o la dispensación de la ley que es la quinta dispensación la cual fue dada por Dios en el monte Sinaí para el pueblo de Israel hermanos por medio del gran profeta Moisés amén la dispensación de la ley es la quinta y está formada por dos ejes principales en primer lugar los diez mandamientos conocidos como el decálogo y en segundo lugar está formada por seiscientos trece preceptos que iban a ser la ley hermanos para el pueblo de Israel esta ley le iba a servir en el periodo de peregrinación en el desierto y más que todo le iba a funcionar cuando ya entraran a heredar la tierra prometida se le conoce como la dispensación de la ley la quinta dispensación quiero añadir un detalle más cada dispensación tiene una bendición y tiene una maldición o tiene una bendición y tiene un juicio cada dispensación tiene una bendición y tiene un juicio empieza con una bendición y termina con un juicio o con un castigo o con una maldición Dependiendo la situación en la que fue dada En esta dispensación de la ley Es cuando nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo Los estudiosos dicen que Jesús nació Entre el año 4 y el año 6 Antes de Cristo Que a partir de ese momento Se convierte en el año 0 de nuestra era Amén Le quiero narrar esta historia para que usted vea Como Dios a través de estos tiempos O de estas dispensaciones Ha querido salvar al hombre Ha querido libertarlo del pecado Ha querido salvarlo Ha querido transformarlo Ha querido desarrollar el plan de la salvación Pero el ser humano en 7 dispensaciones Ha sido rudo, ha sido necio Ha sido terco y ha sido pecador de primera marca Y el pecado entorpece el pensamiento y el entendimiento del hombre Por vivo e inteligente que sea una persona En pecado con el respeto que usted se merece Es el ser humano más bruto que existe Sé que le voy a parecer un poco toco Pero ustedes ya me conocen como hablo Y quizás por estar adentro quiero ser un poco más fino Pero dicen que el alacrán tiene una naturaleza Ya la saben esa historia Entonces hermano El pecado entorpece la vida del hombre No le mata la inteligencia Pero le mata la visión espiritual Porque hay personas que son grandes Inteligentes en cuanto a materia se refiere Tenemos grandes licenciados Grandes doctores en medicina Tenemos grandes ingenieros civiles Es más Imagínese aquel el que inventó el avión El vehículo La televisión Personas ateas religiosamente hablando Personas que no creían en Dios Otros adoradores de ídolos Pero con un gran cerebro Los científicos Los que han descubierto Cuantas leyes La ley de la gravedad De la relatividad Y que más Inventos Lo que han descubierto Los científicos de la NASA Los científicos rusos Bueno Dice la historia que los científicos rusos En la década de los 80 Descubrieron el infierno Y la ciencia también afirma Que en la década de los 90 Los científicos Estados unidenses O americanos Descubrieron Posiblemente La entrada al cielo O a la nueva Jerusalén Aunque usted no lo crea Y muchos de ellos Son ateos Otros son idólatras Otros son musulmanes Otros son hinduistas Otros son Quizás Hasta satánicos Otros son mazónicos Pero la inteligencia No la han perdido Pero han perdido La visión espiritual Tienen cerebro Para inventar Para hacer cosas Pero no tienen cerebro Para entender Que sin Dios Nada somos Usted y yo Debemos de comprender Que todos se lo debemos a Dios Y que dependemos de Dios Que ha hecho los cielos y la tierra Bendito y alabado sea el Señor Usted no está sentado ahí Porque tiene dos patas O dos pies Usted está sentado ahí Porque Dios en su amor Lo ha traído Porque la mayoría de nosotros Somos patas para el monte Somos al revés Caminamos para atrás Por lo menos el cangrejo De lado se avienta Pero nosotros vamos De retroceso Como el bolo Que el bolo da un paso Para adelante Y tres para atrás Así somos nosotros Pero Dios en su amor El Señor nos tiene en este lugar Así que usted Sea doctor Licenciado O sea profesional O no lo sea Dele gracias a Dios De estar en este lugar Porque es en el único lugar Escuchen lo que le voy a decir La iglesia cristiana evangélica No importa el rótulo Siempre y cuanto Respeta estos tres principios Bíblicos Universales La iglesia evangélica La identifican a nivel mundial Tres principios Hermanos espirituales O bíblicos La primera Toda la iglesia evangélica A nivel mundial Cree que Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Es un solo Dios La iglesia evangélica A nivel mundial Cree Que solo Jesucristo Salva Y que fuera de él No hay quien salve Dice la palabra del Señor Bendito y alabado sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Y en tercer lugar La iglesia evangélica A nivel mundial Hermanos Reconoce Y acepta Que la única regla De fe, conducta Y doctrina Para el cristiano Es la Santa Biblia Son tres principios Universales Valga la redundancia En todo el mundo Para identificar Un verdadero cristiano No importa Si es profético Si es bautista Si es pentecostal O es conservador Si tiene estos tres principios Es parte de la iglesia del Señor Ahora bien Al Dios tenerlo a usted aquí Es el único lugar Es decir La iglesia evangélica Es el único lugar Donde a usted Se le presenta El plan de salvación De la manera Más correcta Y más directa Porque todo mundo Habla de salvación Pero todos Utilizan un mediador Utilizan A alguien Como que Jesús No fuera suficiente Cuando la Biblia dice Que hay un solo Dios Y un solo mediador Amén Y también dice Que no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Si usted es católico romano Esta tarde Está aquí Bienvenido al conocimiento De la verdad Y le quiero exhortar Pero lo quiero también Lo quiero alegrar Si usted es de las personas Que hoy por hoy Por orden O mandato De la religión Usted está participando De lo que hoy por hoy Se conoce Como la cuaresma Y usted de aquellas personas Que el miércoles de ceniza En el inicio de la cuaresma Usted fue A que le echaran ceniza En la cabeza Usted está en problemas Porque eso No está en la Biblia La cuaresma No está en la Biblia La cruz de ceniza No está en la Biblia El problema es Que en el catolicismo romano Y en el mundo Nosotros le creemos A los predicadores A los sacerdotes Y a los curas Como que fueran Dios en persona Si es de allí Donde viene hermano La idea De que el Papa Es infalible Usted sabe Que significa La palabra infalible Infalible Es que no se equivoca Que es perfecto Pero esa es una mentira La Biblia dice Por tanto Sea todo hombre Mentiroso Y solo Dios Verás Dice la escritura Solo Dios Verás Si alguien es verdadero Y no se equivoca Se llama Dios Jehová De los ejércitos Aleluya Su nombre Entonces Es en el sistema religioso Donde se le enseña A la gente Que el Papa Es infalible Ahora quiero que oiga esto Porque esto es importante Es por eso Que el católico romano Casi no lee la Biblia Pero si conoce Las doctrinas Del catecismo romano ¿Y qué es el catecismo romano? El catecismo romano es El libro doctrinal Del sistema católico romano La versión en español Tiene un poquito más De 700 páginas Y está compuesto Hermanos De Tres De cuatro Tipos de cosas Las cuatro Fe O las cuatro Creencias religiosas Del católicismo romano Descansan en este libro Llamado Catecismo romano La tradición Los dogmas del magisterio Los escritos del Papa Y uno que otro Pequeño versículo de la Biblia Estas cuatro cosas Forman Ese libro llamado Catecismo Que es El libro doctrinal Del católico romano Quizás usted diga Pastor Pero a mí ¿Qué me importa? Usted ha venido a ofender A los católicos Usted ha venido a insultar Mire Solo quiero hablarle la verdad Y yo Como pastor evangélico Desde hace 15 años La gloria sea para Dios Y como cristiano Desde hace 23 años Se los he dicho En todas las campañas Y hoy lo vuelvo a repetir Si el religioso Me prueba con la Biblia Que yo estoy equivocado Yo renuncio al Evangelio Y me hago cura Es sencillo Me quito la corbata Y me trago una sotana Para predicar Si me prueban Por la Biblia Que estoy equivocado Yo renuncio al Evangelio Y me hago párroco Párroco Y le doy la hostia ¿Me entiende? Pero si no me lo prueban Por la Biblia Con el respeto Que se merece Aunque lo diga el Papa Lo diga la Mama Lo diga el Magisterio Lo diga el Diablo Lo diga quien lo diga A mi que me importa Me importa solo lo que dice La Biblia La Biblia Es la bendita palabra de Dios La completa revelación De Dios para el hombre Gloria a Dios Aleluya Amén 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 Todo lo que respira Amén 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 Así que mi querido hermano Y amigo 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 Si ustedes partícipe De las tradiciones Del sistema romano Usted está en problema Amén Porque usted está haciendo algo Que no está en la Biblia Amén Amén Y los cristianos evangélicos Llámenos hermanos separados O protestantes Aleluya Pentecostales Panderetas Llámenos como usted quiera Pero solo creemos Que la Biblia Es la única regla De fe, conducta y doctrina Para el miembro No necesitamos otro libro Si el Señor Jesucristo Lo dijo Escudriñad las Escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Está la vida eterna Y ellas son las Que dan testimonio de mi Usted quiere saber de Cristo No le pregunte a un pastor Ni le pregunte a un cura Ni vaya a la universidad Ni busque diccionario Quiere saber de Cristo Lea la Biblia Allí está la verdad de Dios Allí está el conocimiento Allí está la revelación Allí está la inspiración Allí está la unción De la verdad de Dios Bendita Biblia Bendita Biblia Amén Gloria al Señor Así que vuelvo a repetir Si usted esta tarde Está acá y es religioso Es católico romano Bienvenido al conocimiento De la verdad Nuestro propósito No es insultarle Ni ofenderle Lamentamos Si la verdad Lo hiere Y lo ofende Pero la Biblia dice Hermanos Que fieles son las heridas Del que ama Inoportunos los besos Del que aborrece Y como dijo un predicador Yo lo repito Cada vez que puedo Prefiero herirlos con la verdad Que matarlos con la mentira Porque la herida La verdad duele Hiere Ofende Pero la mentira mata O le gustaría a usted Que le mientan Imagínese que todos nosotros Creyendo que vamos Para el cielo Y despertáramos hermanos En el sartén hirviendo Donde se tuesta Donde revientan Las palomitas de maíz Y quien nos habrá mentido Pues señores Que yo le hice caso Al pastor Le hice caso Al cura Le hice caso A la niña fulana No Si para eso Está la Biblia Cuando el rico Está en el infierno Y le dice Padre Abraham Envíe a Lázaro Para que meta su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque me estoy quemando Estoy atormentado En esta llama 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 Entonces le dice Abraham Al rico No se puede De aquí para allá No se puede pasar Porque hay una cima Y tampoco de allá para acá Se puede pasar Cuando el rico Se ve condenado Por toda la eternidad Eternidad quemando Se le dice Entonces Padre Abraham Envíe A Lázaro Que le vaya a predicar A mis cuatro hermanos A mis cinco hermanos Allá en la colonia Los Ángeles Esos son bolos Igual a mí Dijo el rico Son chichipates Son mujeriegos Son adúlteros Son fornicarios Fuman piedras Y artan marihuana Y son mañosos Y voladores Y secuestradores Y son idólatras Miren esos son maleantes Mándeles a Lázaro Y le responde Abraham A Moisés Y a los profetas Y a los profetas Tienen A ellos Oigan ¿Sabe qué le quiso decir? Allá tienen el antiguo testamento Allá tienen hermanos Los cinco libros de la ley Allá tienen los diez mandamientos Allá tienen los profetas A ellos Oigan Si no me entendió Le voy a resumir Lo que le quise decir Créale a la Biblia Eso es todo No le crea a nadie Créale a la Biblia Porque en la Biblia Está la verdad Amén Entonces volviendo Al tema Del pecado El pecado entorpece La inteligencia espiritual Del ser humano Y aunque este sea vivo Inteligente Pero el cerebro No le da Para creer En la existencia Del que está allá arriba Y aunque los mismos Científicos Descubrieron Que el cerebro Del ser humano Viene capacitado Para creer En la existencia De Dios Con todo y eso Mucho ser humano Ha dejado De creer en Dios Y cree en sí mismo Se endiosina Así solo Se cree Sabio En su propia opinión Y por su intelecto Cree que lo tiene Todo Muchas personas Creen que el trabajo Que tienen Es porque son bien Profesionales Y porque fueron Los mejores En la universidad Y porque tienen Estudios de posgrado Y cree que está En el puesto Donde está Porque es un gran Vivo Un gran inteligente Otro hombre Otro hombre cree Que porque es Un gran empresario Es por su cerebro O por su dinero Otro hombre cree Que está con una mujer Bonita Porque él es guapo Y tiene maneras De seducir Y de enamorar La muchacha Por eso cantamos Ese canto Porque usted Tiene que estar Agradecido Por lo que Dios Ha hecho en su vida Todos los días Cuando usted Se levante Y camine Para adelante Dele gracias Gracias a Dios Porque algunos Se levantan Con el buche Torcido Como cuando Un bus Ha chocado Las llantas Para adelante Y el chasis Cruzado Algunos de nosotros Nos levantamos Hermanos Viendo para un lado Con un mal airito Y ya estamos Quebrados Otros nos levantamos Hermanos Y bien campeones Nos bañamos Nos echamos Gel de varón Los que somos Varoncitos La muchacha Hermanos Saca cinco mudadas Las tira en la cama Y todas de las midi No se mira bien Hasta que le pegue Llega una Se viste Y salimos a la calle Pero con una diarreita Hasta ahí llegó Nuestra alegría Allí se va la loción Allí se va el perfume Allí se va la chonga Allí se van los rayos La pestaña doblada Y la cerca arrancada Hermanos Con una diarrea Nos acabamos Porque somos frágiles Si Dios Nos hubiera hecho mejores Físicamente hablando Ya nos viéramos En satanado Nos viéramos Endiocinado Y ya nos hubiera matado Porque Dios No comparte su gloria Con nada Con nadie Que denosle gracia Que somos hechos De tierra De polvo Así la gloria Le pertenece a Dios Y todos los días Usted y yo Vamos a tener necesidad De nuestro Dios Aleluya A su nombre Bendito y alabado sea el Señor Hasta para levantarse De la cama Necesita usted a Dios Hasta parir al baño Necesita a Dios El pecado El pecado El pecado entorpece La inteligencia espiritual Del ser humano Y no le deja ver Para arriba Por eso es que usted va a ver Mucha gente Grandes hombres Inventores 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 Científicos Filósofos Pensadores Son ateos Son bien vivos Y bien inteligentes Inventaron la silla Donde usted está sentado La cámara El vidrio Todo lo que usted ve aquí Pero no creen en Dios Y usted no ha inventado nada Pero es cristiano Y eso es más que suficiente Algunos de los bichos Inventamos No hemos inventado nada Algunos o los males Inventamos Pero mire Somos salvos Somos hijos de Dios Yo no sé si usted Alguna vez se ha levantado Y dice Que de gracia la mía Hombre Porque fui pobre Porque no nací allá En el palacio En una residencia Porque no Porque no fui sobrino De don Calleja Mire Porque Y empezamos Porque mi apellido Es Simón Y no es Simán Y usted empieza Y dice No pues Yo nací equivocado Y se lamenta Porque es pobre Y se lamenta Porque el carrito Que tiene Hay que andarlo empujando Y de vez en cuando Se le queda En la cuesta Porque no le alcanzó A echar gasolina Porque solo El poquito Le vamos echando Y se lamenta Y se enoja Y hasta agarra patadas El carro Carro viejo Desgraciado Carro maldito Yo no sé Por qué estoy así Y dice Y esta casa No tengo ni Para ponerle cerámica Y el techo Cuando llueve Regadera Que barbaridad Y me meto la mano A la bolsa Y no hay pisto Y mi mujer Se quiere ir con otro Porque soy muy feyito Y no tengo pisto Y mis hijos Que no sé qué Y te lamentas Y te lamentas Y te lamentas por todo Dale gracias a Dios Si hubieras sido millonario Ya te hubieras muerto Y te hubieras llevado El diablo Porque el dinero Fuera tu Dios Pero ahora Dios Es tu Dios Y estamos necesitados De Dios Y mientras estemos Necesitados de Dios Estaremos bendecidos Porque Dios Estará con nosotros Aleluya A su nombre Nunca se lamenten De ser pobres 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 Nunca 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 Ni se quejen De ser chiquitos Es que yo no alcanzo Y necesitan una silla Para cambiar el foco Y no crecer Ni a patar Y usted ¿Por qué fui chiquitillo? Y éramos estado En Alemania Para el tiempo De Adolfo Hiten Él no hubiera tocado Custo afilado Porque Adolfo Hiten Quería la raza aria La raza perfecta Cieles Y de uno ochenta Para arriba Así como usted y yo Corte chaleco No hubiera tocado Pero Dios es bueno Miren No se queje De ser chiquito Ni de ser negrito Ni pietillo Ni tostadito Porque es muy chel Y que le hace daño El sol Dele gracias a Dios Que tiene cerebro Para creer en Dios Y ocúpelo Para algo bueno Agradezca a Dios Que usted cree en Él Porque hay otros Que no creen en Dios Hay otros Que no creen en Dios Ustedes que están estudiando En las universidades En buenos colegios Privados O en Que instituciones privadas Saben que hay muchos maestros Que enseñan cosas Antibíblicas Y aunque usted no lo crea Todavía hay personas Hermanos Creyendo y predicando O enseñando Que el hombre Viene del mono Mire es cierto Habemos algunos Pero no es para tanto Hermano ¿Me entiendes? O sea no es para tanto Otros creen que vienen De la que? De la lechuza Otros de la toronja Otros creen hermano Que vienen de Bueno de tantas cosas Pero la Biblia dice Que Dios hizo al hombre A su imagen Y a su semejanza Yo no sé si usted Quiere ser hijo del mono Pero yo soy hijo de Dios ¿Cuántos alaban al Señor Esta tarde? Bendito y alamado sea el Señor Somos hijos de Dios Comprados y lavados Con la sangre del Cordero Y si usted no le ha entregado Su vida al Señor Ahí sí Ahí me perdona Por lo que le voy a decir Primer vez que pido perdón Por decirle hijo del diablo Si usted está en pecado Todavía esta tarde En este lugar Usted no es hijo de Dios No me mire mal Ni se enoje conmigo Y si se enoja A mí que me importa Pero si usted está en pecado Usted es hijo del diablo Usted es hijo de Satanás Así lo dice la Biblia Primera Juan Capítulo 3 Versículos 7 y 8 Dice El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio No lo digo yo Lo dice la Biblia Hermano O sea que si yo no he recibido A Cristo No he confesado Yo soy hija del diablo Así tan bonita Así tan bonita Es hija del diablo Y así yo hermano Aunque me eche ego de varón Aunque me eche ego de macho Usted es hijo del diablo Si está en pecado Sé que aquí se le va la risa Pero el evangelio así es Reír y llorar Como el estilo de los anillos Matrimoniales Hay un estilo que se llama Reír y llorar No sé si ya lo conocen Entonces hermano Debemos de comprender Lo delicado de esta situación El pecado entontece al ser humano Lo entorpece Y aunque lo haga Inventor de grandes cosas Le sigue el entendimiento Para con Dios Ese pecado Es el peor enemigo práctico Del cristiano Y del ser humano Pastor y que es pecado Hay varias maneras De explicar la palabra pecado Y usted lo sabe Está la teología contemporánea Está la raíz etimológica De la palabra Y está el término común De pecado ¿Cuál es el término común De pecado? No hermano Este No se preocupe Dice el predicador Si aunque usted no pueda cambiar Y aunque usted no sea tan santo Dios le va a ayudar No se preocupe Usted siga adelante No, si eso es cierto Siga adelante Y está bien que no se preocupe Pero nunca voy a olvidar Que hay varias maneras de pecar Para empezar Clasifiquemos el pecador Pecador en dos grupos Pecador empedernido Y pecador arrepentido Y luego dos maneras de pecar Pecar por omisión Y pecar hermano Por pecar ¿Qué es pecar por omisión? Que usted sabe Que lo que está haciendo No es bueno que es pecado Pero lo sigue haciendo Y no hace nada por evitar Como cuando la señorita Sale con su novio Y sabe que en una de esas salidas Va a terminar en un motel Y va a terminar debajo de la sábana Y en nueve meses Va a terminar con un niño llorando también Y ella no hace nada Sabe que lo puede evitar Pero no lo hace ¿Por qué? Como que el mismo pecado Es como el zancudo ¿Sabían ustedes que el zancudo Cuando pica Hermano pone anestesia? ¿Es cierto? Pregúntenle al ministerio de salud Cuando el zancudo te pica Te inyecta Hermano Una anestesia Para que vos no sintas Que te está picando Por eso es que muchos Tenemos el gran zancudo El ya bien gordo Como con tres ranchos para allá Y nosotros ni cuenta Nos hemos dado No lo hemos sentido Así es el pecado El pecado nos inyecta Hermano Una anestesia El pantalón como soldado Él se lo pone como cantifla Miren no andes sin camisa Él anda con la camisa en el lomo Como que bolo A la señorita se le dice Señorita Vístase bien No sea honesta No sea deshonesta No provoque al diablo Ni a los muchachos Ella no Ella se desnuda Ella el pedacito de blusa Solo le tapa los senos Los pechos Pero por arriba los enseña Y por abajo también los enseña No solo le basta andar Con una minicuta Una falda cortita Sino que todavía es rajada Hoy los hombres Tienen que taparse Para no verla Antes era vergüenza Que a una mujer Se le viera la ropa interior ¡Uy! Era una ofensa Para una mujer Ahora el orgullo Es que se la miren Cuando se sube a la coster Es un orgullo Ella no se da cuenta Que el enemigo A través del pecado Y la tentación Y las modas Lo ha dormido Y solo la está usando Y llegará un día Dios no lo quiera En que un muchacho Endrogado Pactado con el diablo En un lugar solo La arrastre La viola Y hasta la mate Por andar así Porque no entendemos Que vamos como cordero Al matadero Y no nos damos cuenta Que nos han puesto señas Para que no corramos Pero nosotros no entendemos Somos como carros Sin freno En todas las curvas peligrosas Usted va a ver señales De tránsito Dice Reduzca velocidad Curva peligrosa A 50 metros Pero el tipo Cuando le dicen Reduzca Le mete el kite Curva peligrosa 25 metros Velocidad Máxima 30 kilómetros Por hora El vano Vente La curva Después está Hermanos El carrito Como que es cucaracha Cuando ha dado vuelta Así está la cucaracha Para arriba Ahí se va a morir Y no va a vuelta El carrito queda así ¿Y qué pasó? Por venir corriendo Pero allá decía De curva peligrosa A 50 A 25 Reduzca velocidad Póngase el cinturón Mantenga su derecha No rebase Pero él O como que no sabe leer O como que le vale Perdónenme el término Ah pues así es En la vida Vemos que el pecado Nos va a matar Nos está haciendo daño Pero seguimos allí Tal vez la culpa No sea de usted Que es pecador Tal vez la culpa Hasta cierto punto Sea del diablo Porque el que Inventó el pecado Es el diablo Dios lo reprenda Pero el diablo No te puede obligar A pecar Él solo te pone La emboscada Él solo te seduce Él solo te provoca Y te tienda Te tienta Eres tú El que tomas La decisión personal De pecar o no pecar ¿Y cuándo es que pecamos? Cuando no entendemos Que si así nos morimos Nos va a llevar El diablo al infierno Pero cuándo es que no pecamos Cuando tenemos el temor De Dios en nuestros corazones Porque aunque queramos pecar El Espíritu Santo No lo va a permitir Y si usted lo hace El mismo Espíritu Lo va a relarguir Lo va a confrontar Por eso dice la palabra Por eso dice la palabra del Señor Hijito Dijo Juan Estas cosas les escribo Para que no pequéis Y si alguno ha pecado Abogado tiene Para con el Padre Pastor Pastor que no íbamos a hablar Pastor que no íbamos a hablar Del peligro De la dispensación De la gracia Y de la bendición De la dispensación Es que de eso Estamos hablando ¿Por qué? Porque nos quedamos Hermanos En el nacimiento De Jesús En la dispensación De la ley Y aunque muchos Teólogos dicen Que el periodo De la gracia Empieza con el derramamiento Del Espíritu Santo En el día del Pentecostés En el aposento alto Sin quitarle méritos Al Espíritu Santo Porque es la tercera persona De la bendita Trinidad Y la que está con nosotros Amén Pero sin quitarle méritos Al Espíritu Santo La dispensación De la gracia No empezó el día Del Pentecostés Sino que empieza El día en que Cristo Muere crucificado Allá hermanos En el Golgote En la calavera Cuando Él derramó Su sangre Con su sangre Nos limpia de pecado Y con su muerte Nos dio la vida Ahí empieza El periodo De la gracia Gloria a Dios Tal vez usted diga ¿Qué significa gracia? Bien, bien, bien Te lo voy a exponer De esta manera La gracia Es un periodo De tiempo Y quiero que lo oigamos Porque esto es muy delicado Esto casi no se predica En las iglesias Lo que voy a mencionar Es muy delicado Es un tema Es un punto Escatológico Te mencioné La dispensación De la inocencia La conciencia El gobierno humano La promesa Y la ley Y la ley Que es la quinta dispensación Que gobierna Desde el monte Ored Hasta el nacimiento De Jesús Amén Y que concluye Con la muerte de Cristo En la cruz del Calvario En el periodo De la dispensación De la ley Nace Jesús La gracia Se establece A partir de Cristo Para acá Pero ¿Cuáles son Los detalles Que nosotros No conocemos? En el periodo legal Hermanos La paga del pecado Era muerte ¿Qué significa eso? Que si usted pecaba Ese día Usted moría 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 Ejemplo Dios dejó Diez mandamientos Y seiscientos trece preceptos Y si alguien Violaba literalmente Ese mandamiento Ese día Tenía que morir Y solo le voy a poner Un ejemplo Hubo un hombre Que en día de reposo Afiló su corvo Su cuto Su cuma Su hacha Y se fue a cortar leña En día de reposo Y los diez mandamientos Decía Cuídate de no hacer obra En el día de reposo Santifícalo a Jehová Y no hagas obra alguna Ni tú Ni tu criado Ni tu animal Ni el extranjero Nadie Haga obra Para que Dios No los destruya Pues en día de reposo El hombre agarró su corvo Y se fue a cortar leña Entonces Moisés Le dicen Allá hay un hombre Cortando leña Y entonces viene Dios Y le dice Señor ¿Qué hacemos con el que está Partiendo leña En día de reposo? Y le dice el Señor A Moisés No me pregunte ¿Qué hay que hacer? Hay que cortarlo Porque ha violado mi ley La ley de la El periodo de la ley Era ojo por ojo Diente por diente Si usted accidentalmente Le sacaba el ojo a alguien O usted se lo tenía que sacar Si usted le rompía los dientes A alguien accidentalmente A usted se los iban a romper Si usted mataba Lo tenían que matar No sé si me estoy dando a entender A eso se refiere la Biblia Cuando literalmente dice La paga del pecado es muerte Que en el periodo legal Cada pecado se pagaba con la muerte No importando cualquier pecado Todo se pagaba con la muerte En el mismo momento O a más tardar Cuando se descubría El pecador Se le mataba Y sabe como moría El que trasguería la ley Lo mataban a puras pedradas Y después le prendían fuego Con toda su familia Cuando Cristo viene A la cruz del Calvario El cumple la ley Y la hace un lado Porque ningún ser humano Aparte de Jesús Fue capaz De cumplir la ley de Dios Por eso es que en este tiempo No vivimos bajo la ley Porque nadie de nosotros Pudiera cumplirla Si el pueblo escogido Los hebreos Los hijos de Dios No la pudieron cumplir Cuanto más nosotros Que estamos hermanos Que estamos viciados a lo malo Que nuestra conducta es pecaminosa Que somos un pueblo gentil Que en nuestra sangre No había ADN del pueblo escogido Cuanto más nosotros Pero gracias a Dios Cristo pudo cumplir la ley Y la hizo a un lado Y estableció la gracia ¿Qué es la gracia? Es el periodo de tiempo Que Dios le da a usted y a mí A todo ser humano Nacido de mujer Que vive en la tierra La gracia es el periodo Que Dios nos da Para vivir Haciéndolo bueno Y haciéndolo malo Porque Dios Quitó la ley Y te dio un libre albedrillo El libre albedrillo Significa En que Dios Te dice Vaya Aquí está el camino de la vida Y aquí está el camino de la muerte Te doy tres dedos de frente Y cinco sentidos Para que vos escojas Lo que vos querás La vida O la muerte El evangelio No es a la fuerza Es voluntario O alguien de ustedes Está aquí a la fuerza ¿A quién le pusieron La pistola en la cabeza? Vaya malvado Confiese a Cristo Si no lo matamos Ahorita Puro plomazo No, no me mate Señor Aquí estoy Tú sabes que yo soy ateo Yo soy musulmán Yo no creo en Dios Es más Yo ni en mi mamá creo Pero este dice Que si no te confieso Entonces me va a matar Así que te voy a recibir Por emergencia Pero cuando este se vaya Yo voy a otra vez A desacestar Va a estar Va a estar No es a la fuerza El evangelio Es voluntario Usted solito Con sus dos patillas Tiene que ir al altar Y con la boquita suya No con la prestada Amén Romano 19 Dice Si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y aquí en su corazón Creyera que Dios Le levantó de los muertos Usted va a ser salvo Porque en aquel tiempo Se corrió la bulla Que Jesús no había resucitado Que los discípulos Se lo habían robado Y había que creer Que Él se había levantado Y es que si se había levantado Era Dios Y si no se había levantado No era Dios Pero tenemos buena noticia Cristo no está en la tumba Está vivo Está en el cielo Y está en el Espíritu En este lugar Porque Él resucitó Con poder de la tumba Se levantó Y está vivo Sentado en su trono Esperando perdonarlo Y esperando salvarlo a ustedes Gloria a Dios A su nombre ¿Cuántos se alegran De tener un Dios vivo? Por eso volvemos a hablar Del amigo católico Si usted es católico romano Deje la religión Se va a morir Se va a condenar No pastor A mí me han dicho Que si yo soy algo mala Me voy a ir unos meses Un par de años Al purgatorio Y de allá Dios me va a sacar A través de los rezos De mi abuela De las viejitas rezadoras Compañeras mías Y la de la misa del cura Eso no está en la Biblia No está en la Biblia Lo que está en la Biblia Dice Eclesiastes 9.4 Aún hay esperanza Para todo el que está Entre los vivos Porque es mejor Perro vivo Que león muerto Porque los muertos Nada saben Su memoria Es puesta en el olvido Dice la Biblia Un muerto No tiene arte Ni parte en la tierra El muerto Solo está esperando El día del juicio Y no vaya a creer Usted que está dormidito Y el muerto En pecado Está descansando Y hasta que abra los ojos Se va a dar cuenta Que le va a tocar fuego No La Biblia dice Que la persona Que muere Físicamente Directamente Inmediatamente Su alma Pasa A la condenación Eterna Al infierno Mismo A quemarse Por toda la eternidad Esto no es miedo Para que usted Deje la religión Y se venga a Cristo Esta es la verdad Si usted se salva Gloria a Dios Y si no Es problema Y si no es problema Suyo Pero si usted Se muere en pecado Inmediatamente Al abrir los ojos Su alma Va a despertar En un lugar De tormento Y va a empezar A pegar gritos Despavoridos Y a pedir misericordia Y va a decir Era cierto Lo que el pastor Decía Lo que el predicador Decía Era verdad Me estoy quemando En el infierno Hoy si Jesús Hoy te recibo Como mi Señor Muerto Se acabó la oportunidad En vida Es que hay que pedir perdón Muerto Ya no hay oportunidad Del infierno No lo saca nadie Ni Jesucristo Pero si en vida Se arrepiente La sangre de Cristo Jesús Le limpia de todo pecado Porque la sangre de Cristo Tiene poder Gloria a Dios A su nombre La sangre de Cristo Tiene poder Para limpiar el pecado Aleluya A su nombre Que es la gracia Es el periodo de tiempo Que Dios te ha dado Para que vivas Escogiendo lo que vos Si pecas Todavía Dios No te va a matar Escuche lo que voy a decir Dije que había Dos maneras de pecar Promisión Y el pecado normal Que había Dos tipos de pecadores Pecador empedernido Y pecador arrepentido ¿Quién es el pecador arrepentido? Aquel que le ha pedido Perdón al Señor Porque usted y yo No somos perfectos Estamos en un cuerpo Muy 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 este Vano Muy Naturalmente Pecaminoso Y no somos perfectos Pero un arrepentido Cuando entra al Evangelio Y el Evangelio entra a él El Espíritu entra Y él lo redargulle Le hace ver Cuando ha ofendido a Dios Aún con sus pensamientos Ya no se diga Con sus acciones Pero un pecador Empedernido Ese peca Revés Y derecho Desayuno Almuerzo Y cena Y hasta dormido Y él no crea Que amanece Vergonzoso Y dice Anoche soñé Que estaba en adulterio Uy que vergüenza El contento Se pone todavía Dice Quizás es de Dios Es de sueño No crea usted Que el muchacho Pandillero Que anda violando Matando Extorsionando Y secuestrando Dice Que malo soy yo No hombre No debería de ser así Me siento apenado Por haber violado Que me duele El corazón De haber Extorsionado Aquella pobre viejita De haberle matado A su hijo en frente Y que la viejita Se desmayó Y era que mal Me siento No Si mucho muchacho Pandillero Ya no tiene Ni corazón No tiene El enemigo Lo ha torcido Lo ha pervertido Lo ha corrompido Y solo un milagro De Dios Puede cambiar Ese muchacho Amén hermano Porque aunque sea malo Le tengo buena noticia El único Que no tiene Perdón de pecado Es el diablo Pero el ser humano Tiene perdón de pecado Sea matador Violador Rentero Pandillero Homosexual Lesbiana Prostituta Bolo Tiene perdón de pecado El adulto El fornicario Porque Cristo Le ama Y el amor Tiene poder Aleluya Aleluya Pero no crea usted Que el muchacho O la señorita Que se acuesta Con uno Y con otro No crea usted Que dice Que vergüenza Bien guapa Y mi mamá No sabe que soy ramera Si porque si usted Se acuesta Con más de un hombre O antes del matrimonio Con el respeto Que usted se merece Usted no es una mujer Normal No quiere insultarle En decirle ramera Pero ya le dije Eso es pecado Delante de Dios Lo que pasa Que los valores De la sociedad Hermano Son al revés De los valores bíblicos Y a la Biblia No le importa Lo que diga El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud Le dice a los jóvenes En la escuela En la universidad Y en los colegios Si va a tener relaciones Protéjase A ellos les importa El condón Y el anticonceptivo Pero la Biblia No te dice Si va a tener relaciones Protéjase No se olvide De las pastillitas Y ande siempre Un condón La Biblia No dice así La Biblia dice así Mire Capítulo 21 Del libro de Apocalipsis Versículo 7 En adelante Dice Enjugará Dios Toda lágrima Que salga de vuestros ojos Amén Dice que nosotros Seremos sus hijos Y Él será nuestro Dios Pero Los perros Estarán fuera Los hechiceros Los adúlteros Los fornicarios Los idólatras Y todos los mentirosos Y los que aman el mentir Esos tendrán su parte En el lago de fuego Dice la Biblia Yo no lo digo Lo dice la Biblia Que a usted no le guste Y yo que puedo hacer Si está en la Biblia Amén Amén Y usted que cree Que yo me siento contento Predicando así Usted no entiende Los pleitos que yo tengo Si yo parezco El agua fiesta De todos los cultos Todo el mundo Está bien contento Y cuando yo llego Yo empiezo a ver Caritas trompudas Como que es Care paterna Como que es Tartando limón Conetido Que le importa Hermano Yo no quiero ser así Dios lo sabe Y no me da pena decirlo Es más Yo he peleado En oración Diciéndole a Dios Hey mira Perdóname Aquí en confianza Muy duro A veces Señor Así se lo digo Con honestidad No crea que es mi orgullo Insultarlos a muchos de ustedes Aunque en realidad La verdad No es para insultar Es para corregir Pero yo mismo A veces Hermano Es un problema Pero hermano He aprendido algo Que la verdad Es la única que salva Conoceré la verdad Y la verdad Ojalá libre Dice la palabra del Señor Bendito y alabado Sea nuestro Dios Así que por favor En el nombre de Jesús Por amor a usted Apártese del pecado Deje el adulterio Si usted es cristiano En la iglesia Y tiene más de una esposa Tiene dos Tres viejas Apártese Se va a morir Y se lo va a llevar El diablo Que duro sería Que el pastor Diga hermanitos Tenemos vigilia Hoy Día sábado Se murió El hermano Cupertino Pero este siervo Fue guerrero Fue líder de altare Fue parte de los embajadores Este hombre era servicial Y así que en honor a Dios Y a este hombre Vamos a cantar esta alabanza Yo vivo en la tierra Sin riqueza alguna Mi único tesoro Es tener a mi Dios Y todos cantamos Del sol más allá Yo tengo un hogar Y empezamos a cantar De viaje Que nos vamos de viaje Amén Y toda la familia Unos lloran Otros chillan Otros se alegran Otros cantan Otros no cantan Otros comen tamales Otros se hartan café Otros sinvergüenzas Allá afuera Están pocariando Otros están manoseando La mujer ajena Pero donde estará El hermano Que está allí En su cuerpo Donde estará Y el predicador Como amaba al hermano Y a la familia Dice hermano Cuantos creen Que vamos a ver Al siervo un día Amén Decimos usted Y si no está En el cielo Amén Ya se puso A pensar en eso Si a saber Si el hermano De escondidas De escondidas Cupertino Tenía tres mujeres Y por cierto De la misma iglesia Y las viejitas Cuando usted se muera No ha dejado No ha dejado el hombre Que tiene escondido Por ahí Con ese que Facebooka a medianoche Y que dejan silencio Y no se lo baja Va para el baño Ahí lleva su celular Y ahí va el WhatsApp Hola Estoy en el baño Que viejita Más pícara Y más sinvergüenza Te amo No te puedo hablar Porque aquí está Porque aquí está Él No aquí en Ebenezer No pasa eso Solo tal vez Allá en Cristo Te llamo No estoy yo Que duro sería eso Y de repente Se le paró El chacalel Y a la viejita Un paro Al corazón Pum Paró las patas Y al hallarle El teléfono Le van hallando Un montón de cosas Pero nosotros Cantamos La sierva del señor Murió con las botas puestas Esta vieja Merece que la despidamos Con cuantos de júbilos Cero Llorar Aquí esta mujer Es una mujer de Dios Esta mujer ha dejado un legado Y no sabemos Si se la llevó el diablo Es duro lo que estoy diciendo Pero puede suceder Y no sabemos Si esa linda señorita Que parece muñeca No es muñeca Que tiene cara de cristiana Y parece cara Tiene carita de yo no fui Todavía tiene cara de niña Pero es una mujer Hecha y derecha Porque ella se acostó Con su novio Una y otra vez Y nadie lo sabe Y no solo con uno Hasta lo hizo con el jefe Con el compañero de trabajo Porque no la quiten Por interés Vive o no vive Puedo continuar Puedo continuar Que duro sería Que ese caballero Tan bien presentable Guapo Parecido al hermano Mario Salvador Esas cursivas ya son mía Esas cursivas ya son mías Bien Gran predicador Gran ministro de alabanza Gran servidor Gran diácono Gran líder de jóvenes Hombre Líder de los ancianos Que sabemos Si a la hora de morirse No había abandonado La otra vieja Que tenía escondida Que sabemos Estás preparado Para morirte No olvide el tema De esta noche La bendición Y el peligro De la dispensación De la gracia El peligro En la dispensación De la gracia Es que desperdicies La oportunidad Que tenés De ser salvo De gratis Porque no hay que pagar Ni cinco Para ir al cielo Usted Si no quiere Que lo saquen Del cementerio Tiene que pagar En la alcaldía Para que su nicho Se lo guarden Pero para ir al cielo No necesita pagar nada A Cristo Y apagó por usted En la cruz del Calvario No desperdiciemos Esta oportunidad Partémonos del pecado Aleluya A su nombre Cuantos muchachitos Jóvenes No solo tienen problemas Con su novia No solo tienen relaciones Con los jóvenes De la vagancia Sino que se meten En las redes sociales Y se conectan Con unos muchachos Que son brujos Otros son gay Otros son hermanos De todo un poco Y hasta algunos Hacen pacto Con el diablo Y otros terminan Relacionándose Con hombres Y se pervierten En la pornografía Y somos cristianos Y estamos En el templo ¿Sabes por qué No nos hemos muerto? ¿Quieres saber por qué? Porque estamos En el periodo De la gracia Donde Dios Te da chance Solo que no olvide Dos cosas Que el cuerpo Que el cuerpo Del ser humano Tiene fecha De caducación Tiene fecha De vencimiento Nunca vayamos A olvidar eso Que usted y yo Un día Nos vamos a morir Y la gracia No dura Mientras no nos muramos Amén La gracia dura Mientras no suene La trompeta Pero al sonar La trompeta La gracia se acabó Al morirse El individuo Se acabó La gracia Y pobre De aquel Que se murió En pecado Por eso le decimos Al amigo religioso A la amiga religiosa Aquella anciana Devota Católica Que su casa La tiene Llena de cuadros De santos De la sagrada familia Y prende candelita Por eso le decimos Que si usted se muere así Su alma Corre peligro Porque la Biblia No dice que hay que rezar Por usted Para que se salga Del purgatorio Después de muerta Para empezar El purgatorio No existe Y para terminar Después de muerto No te saca nadie Oiga lo que siempre he dicho Lo repito Del infierno No lo saca Ni la mamá Ni el papá Ni la abuela Ni el cura Ni el sacerdote Ni la monja Ni el cardenal Ni don Romero No lo saca hermano Ni Rosa Chávez Ni el Papa de Roma Ni la Virgen Ni San Pedro Ni Jesús Del infierno No lo saca nadie Pero si en vida Se arrepiente Jesucristo Lo limpia de pecado Lo perdona Y lo salva Porque la sangre De Cristo Jesús Tiene poder Para limpiar Los pecados Del ser humano Pero es en vida Es en vida Muerto y al mal Y oportunidad La primera vez Que Dios me llamó Al Evangelio Me mostró El arrebatamiento De la iglesia Yo no era cristiano Tenía hermanos Tenía 13 años Mis padres son cristianos Y en un sueño Como a la una En la mañana Dios empezó A llamarme De este niño Pero yo no quise Yo fui educado En la escuela bíblica Pero cuando llega Una edad rebelde Uno se sale Del Evangelio Pero las madres Que están esta noche Y los padres Mantengan esta promesa Viva Instruya al niño En su camino Que aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Oiga lo que le voy a decir El niño El joven Se puede apartar Del Evangelio Pero el Evangelio Jamás se va a apartar De él Allá lo lleva Adentro Allá donde anda El muchacho fumando Piedra Se acuerda Que fue bautizado En la iglesia Ahí donde anda El pandillero Brincando Y renteando Se acuerda Que un día Fue cristiano Allá el bolito En la cantina Allá en medio De las canciones De Chente En la cantina Allá a lo lejos El viento Lleva el sonido De un megáfono En un barranco En una montaña Que dice Solo Dios Hacia el hombre feliz Y empieza el bolito A chillar Y de repente Va pasando En una iglesia De heaven Es férdice Aleluya El pastor Oren por mí Por mí Porque el evangelio Todavía allá anda Y un día Aunque ande Bolo de cuneta Bandillero Hasta raleado Como que es pescado Que ya lo quiso matar El diablo Varias veces Y es para Dios No hay nada imposible Dios cambia Al más malo Al más perverso Al más infeliz Al más desgraciado Al más hijo del diablo El poder del evangelio Lo cambia Porque el evangelio Es poder de Dios Aleluya A su nombre Gloria al Señor Y yo ahí andaba Mire hermano Areta en la oreja Pelo largo Todo tumbado Todo loco Chiquitillito Bien feñito Bien feñito Me miraba Imagínate que yo El talla 28 Y el pantalón Que usaba Era 36 Aquí el nudo Qué dengracia Si es que yo no Espanmado en el mundo El diablo Lo agarra de juguete Con gorra para atrás Pelito largo Y el arete aquí Todo tumbado Así andaba yo Pobrecito Yo solo me decía De mi mismo Qué pobrecito Hermano Y no quería nada Pero me habían educado En el evangelio Y me salté el cerco Pero mire que bonito Cuando yo miraba Muchachos así De manga larga Jovencitos Niños como él Y otros más mayorcitos Que iban para el culto Yo lloraba Yo solo le decía Dios Qué desgracia La mía Mira donde ando Tenía misericordia De mí Un niño hermano De 14 años Me hartaba Dos cajetillas De cigarrillo A diario Hermano Más de 40 cigarrillos Al día Y me tragaba Todo el humo Y me causaba Úlcera gastrítica Yo estuve a punto De morirme De la úlcera gastrítica Porque el humo Del mentol Del cigarrillo Me estaba matando Un niño de 14 años Y de repente Con una papalina De un porito De marihuana Yo ya andaba Andaba hablando Que era más macho Que las mujeres Y en la calle Y yo Hermano Locura Un niño De 15 16 años Salir de un chupadero Con más de 20 cervezas En la panza Eso es amargo Hermano Pero yo lloraba Yo no quería andar así En los bailes Le decía a Dios Ey sacame de aquí Si yo no quiero andar así Ustedes ven Esos muchachos pandilleros Ustedes creen Que son felices Creen que el marihuanero Es feliz Creen que el bol Es feliz Creen que el bol Y los tiene del pelo Pero hay buena noticia Apareció Jesucristo El hijo de Dios Para dar libertad A los cautivos Para salvar Para cambiar Y transformar Porque Cristo Tiene poder Gloria al Señor Aleluya Cristo tiene poder Amén Jesús tiene poder Oremos por ellos Evangelicemos Los invitémos A la iglesia No tengas miedo Hablales Háblele al muchacho Pandillero Que él tiene Care malo Pero el corazón Es humano Que tal vez Parezca metálico Pero todavía Tiene sentimientos Mientras vive Viejitas que están Esta noche acá Y tienen hijos Pandilleros Tranquila Si no se ha muerto No se preocupe Siga orando Y siga ayunando Tenga fe Y si esa muchacha Anda por las calles Ombligos pelados Regalando y ofreciendo Todo Ore por ella Tenga fe No se canse No se rinda Pelee la batalla Háblele de Jesús Póngale mano Cuando esté dormido Ore y ayune Y un día lo vas a ver Dale una profecía Vos solo Cuando mires a tus muchachos Todo tatuado Maleante Que la policía Lo anda buscando Profetizarle Decirle Hijo En el nombre de Jesús Por la autoridad Que me daba De parte del cielo No me de morir Sin verlo Y detrás de un púlpito Predicando el evangelio Lo voy a ver Ministrando la palabra Hija Te voy a ver en la iglesia Sirviéndole a Dios Créalo Confiéselo Profetíselo La palabra Tiene poder Aleluya Su nombre Si todavía aman A su esposo Y no lo quieren perder Y son cristianas Y el viejo es el diablo Y es mujerero Que con todas las viejitas De los ángeles Se ha metido Usted siga orando Por él Y profetice Que ese viejo Sin vergüenza Va a ser pastor Y lo va a ser Y si todavía Su viejita No ha venido al evangelio Y usted es bien cristianito Y su viejita Es sospechosa Que cualquier hombre Que le levante la ceja A ella se sube la faldita Ore por ella No se rinda Pelea la batalla La oración del justo Obrando eficazmente Puede mucho Dice la Biblia Póngale mano Cuando allá Esté la viejita Allá roncando La vieja Aquella Perversa En el mundo En el día Una culebra completa La señora Una gran alacrana Una yegua sin lazo La viejita Una cabra montés Pero cuando está En la cama Aparece ángel Cuando ella está Allí hirviendo Los tamales La viejita Allí vaya a ponerle mano Y dígale padre En el nombre de Jesús Confieso Declaro y profetizo Que mi esposa Es una ministra De tu evangelio La reclamo Para ti señor Hacelo en secreto Ponele mano A la ropa de ella Y hacete loco Confesá Que ella es cristiana No lo dudes Pero pelee la batalla Pero como nosotros Muchos de nosotros Amado hermano Anante Vamos para adelante Como vamos a jalar a otro Muchos de ustedes En vez de seguir adelante Se quieren caer Del evangelio Mucho hombre Ya se quiere ir De la casa Porque la viejita No cambia La viejita se quiere ir Porque el marido No cambia Los hijos se quieren ir Porque miran a la nana Y al tata Solo peleándose Se quieren ir De la iglesia Yo ya no voy a perseverar Porque Dios No me ha contestado Y que le reclama a Dios Y guerrillero Y guerrillero También de ganas Pobrecito Anda quebrado Confiando en los políticos El otro dice Yo soy un azulito De vez en cuando También soy verde Hermano ¿Qué le importa Que el color que sea Él lo que quiere Él lo que quiere Es que lo saquen De su miseria Porque confías En los hombres Confía en Dios Que te ha dado la vida Que te ha salvado Que te ha perdonado Encomendate a Él Que Dios Viene lo bueno Y arriba Viene la bendición Amén Oremos por los políticos Oremos por ellos Bendigámoslos Pero no nos mezclemos Con ellos Cada loco Con su tema Amén Deje de andar En esa payuncada No seas loco No es que con Él Sí, Barón No Con Dios Se puede No le culpe A Dios Sus problemas A Dios Dígale Mira, ayúdame Y Dios Te va a ayudar Pero no se rinda Muchos de ustedes Hay muchas señoritas Que está a punto De dejar el Evangelio Está a punto De irse con su novia A acompañarse Hija, no lo hagas Vas a echar por un tubo Toda tu vida No es que tu mamá Se va a quedar llorando Y mientras vos Estás durmiendo Abrazadita Y calientita Con tu novio O tu marido La pobre vejita Va a estar llorando En la almohada A las dos de la mañana Eso es lo de menos El problema es Que cuando vos Dispertes Te vas a dar cuenta Que cometiste Un grave error Escuchen lo que le voy a decir Y esto es para todos Aún los que ya somos casados Si se logra casar Acompañar O vivir con la persona Equivocada Tiene para vivir Una vida Desgraciada Y miserable ¿Lo escuchó? Se lo repito En cámara lenta Si se casa Si acompaña O se va a vivir Con la persona Equivocada Tiene para vivir Una vida pobre Desgraciada Y miserable Y después No le culpe a Dios Yo te pedí un cordero Pero me salió Un cabro Señor Que mala suerte La mía Porque me tocó Un caballo Mira este morete Es una patada Y te va a decir Dios Bien raro Porque yo no te lo he dado Es más Yo ni cuenta Me di cuando te acompañaste Cuando te casaste Yo ni cuenta Me di Y muchas señoritas Están a punto de acompañarse Aquí está Y sabe que lo que estoy diciendo Es verdad Quiere tirar por un tubo Hermano Esos años de estudio El esfuerzo de su mamá De su papá Y aunque no sea profesional Pero cometer eso Será uno de los peores errores De su vida Como que el muchacho Que esté aquí dice Yo ya no quiero venir a la iglesia Yo quiero ser de la MF Yo 18 quiero ser Yo quiero andar con un gran cuetón Aquí Y andar con puro de marihuana Y tatuado hasta los dientes Y la frente Y que las bichas A mí mire Se me rindan Vos solo estás viendo El escaparate Solo estás viendo Lo que el diablo Te está presentando Vos no entendés Que el diablo Te está poniendo la visión Como al pobre pescadito El pececito Allá anda en el agua Mira así anda Y se va el indio al muelle Y tira la caña Y ese ganchito Va cubierto de un pedazo De atún O de un pedazo De queso duro O carne de res Amén Y el pececito Solo es malicia Le da un besito a la carne Juega con el diablo Hay muchos jugando Con el diablo Dice el libro De los proverbios ¿Podrá un hombre Tomar fuego en su seno Sin que sus vestidos Arman? Deje de andar Manoseando La mujer ajena Que se va a hartar fuego Si se muere en pecado Si es que en vida No lo ubican Y lo machetean Por mujerero Porque hay hermanos Que cuando se dan cuenta Que la mujer Le está poniendo los cuernos Lo van a buscar A usted Hasta debajo de las piedras Y lo van a matar Tenga cuidado Mujercita Que está jugando Con fuego extraño Y buscando marido De otra mujer Tenga cuidado Señorita Que andas De alegre Con los novios De la calle Tenga cuidado Te van a ver Los de otra colonia Y te van a arrastrar Jovencito Que me estás escuchando Que te gusta andar Con la camisa de fuera El pelo Como que es Cabeza de garrobo Cabeza de jabón Victoria Liso O greñudo Y te gusta andar Con el pantalón A media nalga Como que sos Hijo de cantifla Te gusta andar Con la camisa En el lomo Y el cincho Hasta la rodilla Y el pantalón Rajado Y todo loco Tene cuidado Estás pateando La navaja Estás cruzando El lindero antiguo Tene cuidado El diablo Ha venido a matar Y a hurtar Mejor vengase a Cristo Quédese con Cristo Cristo le ama Él le va a ayudar Él lo va a cambiar Él lo va a transformar En Cristo Está la vida Valoricemos La gracia Valoricemos La gracia Hermanos No la desperdiciemos Yo voy a ir terminando Este mensaje Esta noche El tiempo de gracia La dispensación De la gracia Empieza con el sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Y va a terminar El día en que suene La trompeta O en el día En que usted se muera Y si en este periodo Que Dios nos ha dado Quiero que oiga esto Que voy a mencionar Lo que dije El punto El punto escatológico Oye lo que voy a decir La dispensación De la gracia Ha durado más Que toditas Las dispensaciones La existencia La existencia del ser humano Según el calendario mundial Y la información bíblica Que es la más Fiable La existencia del ser humano Lleva un poquito más De seis mil años Sobre la faz de la tierra Y en cuatro mil años Hubieron cinco dispensaciones Están escuchando Pero en dos mil años Ha vivido O ha existido La dispensación De la gracia Es el periodo Más largo Donde Dios Le ha dado el tiempo A la humanidad Para que se salve Que se salve En vida Dice la Biblia El apóstol dijo Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Hoy manda a todos los hombres En todo lugar A que se arrepientan ¿Sabes que quiere decir eso? Dios pasó por alto Sus envergüenzadas Sus pecados Sus adulterios Sus fornicaciones Sus borracheras Sus insultos Sus malcriadezas Todos sus pecados Dios los pasó por alto Y al venir a Cristo La sangre te limpia Por completo Ahora hay mucha gente Que está en pecado Y según la Biblia Ya se hubiera muerto ¿Y por qué no se ha muerto? Porque estamos en la gracia Pero no abusemos De la gracia La gracia se termina Cuando nos muramos O cuando suene la trompeta Este periodo Que Dios nos ha dado Según el tema teológico Es la sexta dispensación La dispensación De la gracia Que ha durado Más de dos mil años Pero oye esto En el estudio escatológico De las setenta semanas Que Dios le reveló A Daniel Para el pueblo de Israel Escuche y ponga atención La dispensación La dispensación De la gracia No aparece Estos dos mil años Dios los ha regalado Al ser humano Para los que estudian Escatología La semana sesenta y nueve De las setenta semanas Proféticas de Daniel Terminaron Con la muerte de Cristo Y con la ascensión De Cristo al cielo Así dice la profecía De Daniel En ese momento El reloj de Dios Se detuvo Amén Y solo son setenta semanas Pero la semana sesenta y nueve Tal vez difiera Con algunos teólogos Y escatólogos Pero no me interesa Porque si usted estudia Al detalle de la Biblia Se va a dar cuenta Que la semana setenta y nueve De Daniel Terminó Con el ministerio de Cristo Sobre la faz de la tierra Y solo son setenta semanas Quiere decir Que cuando Cristo Sube al cielo En el monte de los olivos Después de haber resucitado Cuarenta días De estar sobre la faz De la tierra Ante muchos testigos En ese momento De cuando el asciende La semana sesenta y nueve Se termina Y Dios detiene su reloj Solo falta La setenta semana Y la setenta semana No tiene nada que ver En el periodo de la gracia La setenta semana Se va a cumplir En la gran tribulación Para los que saben De Biblia Puedes decir amén La semana setenta Se va a cumplir A partir de la gran tribulación Después del arrebatamiento De la iglesia Entonces ¿Cómo es posible Que la dispensación De la gracia Dios no la registra En la profecía De Israel Nos ha regalado Dos mil años No está registrado En el reloj Ni en el calendario De Dios La dispensación De la gracia Quisiera que entendieran Lo que les estoy diciendo Esta noche Estos dos mil años No aparecen En la profecía De las setenta semanas Es un intervalo Es un regalo No es vendaje Porque vendaje Es cuando se ha terminado Amén 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 El reloj de Dios Se detuvo Cuando Cristo murió Y subió al cielo Y se ha detenido Estos dos mil años No son contados En las setenta semanas Es un periodo De gracia Que Dios le ha dado Al hombre Para que haga Y deshaga Pero también Más que todo Para que se arrepienta Y pida perdón Porque si en el periodo De la gracia La persona se muere Sin Dios Y ni sin esperanza Se va a condenar Por toda la eternidad Pero si en el periodo De la gracia Se arrepiente Se aparta De sus pecados Y pide perdón La sangre de Jesús Le limpia de todo pecado Y no tiene derecho A morir Sino a vivir No se va a ir A la condenación Sino a la vida eterna Porque la gracia Es para eso Es para ser salvos Amén Amén El periodo de gracia Que hoy tenemos Es este Que muchos de nosotros Ahorita 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 Mereceríamos estar En la tumba Y otros en el infierno Pero no estamos Ni en la tumba Ni en el infierno Estamos vivos Y en el evangelio Gracias a la gracia De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Póngase de pie Por favor Gloria a Dios ¿Cuál es la bendición De la gracia? Que si en este periodo Usted se arrepiente Dios lo perdona ¿Cuál es el peligro De la gracia? Que si usted la desperdicia Y se mare Usted se condena Padre gracias Por tu palabra Que lo que hemos predicado Lo que vino de usted Quede grabado En la mente En el corazón Y traiga fruto Como tú lo deseas He anunciado Tu palabra A tus hijos A tu iglesia amada A los amigos Y a los vecinos Con verdad pura Y absoluta Para que conozcan La realidad De las cosas Conozcan el camino A la vida Que es Jesús Y el camino A la muerte Que es el pecado La condenación eterna Gracias Por tu palabra He hecho mi trabajo Con tu ayuda Voy a hacer tuyo Espíritu Santo En cada corazón Ok